primero que nada quiero dar un enorme agradecimiento a aquella persona que bueno nos envió por ahí un una cooperación vía Oxxo el día de ayer muchísimas gracias por eso nos llegó y se agradece bastante y también Adriana Moreno que en este momento nos ha enviado un super chat muchísimas gracias a toda la gente solidaria a toda la gente que pues bueno nos apoya que sabe bueno lo complicado que de repente se ha vuelto el tema del contenido pues obviamente al haber crisis todo toca y no obviamente todo baja y ese ese tema pues bueno nos agradece ese apoyo muchísimas muchísimas gracias también a la gente que está aquí compartiendo dándole like conectada en la moderación en los comentarios de este bueno ahora sí que atenta a la información que vamos contando el día de hoy se hace otro reporte muy interesante de una vacuna otra vacuna alemana que estaría dando los primeros resultados positivos si le digamos que la vacuna que ellos traen que es una empresa que se llama cure back de su laboratorio no es la que quería comprarles trump se me hace que sí es a los que les quería comprar la vacuna bueno resulta que han pasado las primeras pruebas preclínicas es decir las pruebas que se realizan con animales tuvieron efectos positivos aumentaron lo que es la respuesta inmunológica contra la cepa del coronavirus entonces pues bueno están también pues sería lo que es las pruebas humanas de verdad que ese es el punto que de repente se extiende más o sea ya ya funciona pero todavía sin probar en humanos verdad ese sería el punto aún así ya se empezaría a probar en este verano en junio en junio del 2020 vamos a ver quién levanta la mano quien dice yo ya están pidiendo en distintos países voluntarias voluntarios de distintas edades que tengan confirmado el covid para hacer las pruebas de las primeras vacunas ya con resultados positivos o sea vacunas que ya se probaron o en animales en laboratorio y que ahora siguen pues los humanos y pues bueno habrá gente valiente que levante la mano que diga yo pues este quiero quiero este aportar esto y pues bueno dejarse vacunar al final pues así es la cosa no sé cómo cómo va a estar ese tema vamos a ver pues qué se les ofrece no a de repente lo que hacían en las cárceles no era darles menos años sí 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 creo que habíamos dicho en macros y era en eeuu o inglaterra una de las empresas que está haciendo la vacuna creo que en inglaterra le pidió un grupo de prisioneros que les iban a reducir los años exacto bueno pues ahí está amigos ahí está vamos entonces pues a otra información pues vamos a ver y bueno Gracias.